No tenemos casos confirmados de coronavirus en el país. Luego que el Ministerio de Salud alertara de la presencia de cuatro personas sospechosas de portar el coronavirus en Perú, el doctor Manuel Loaiza, jefe del Departamento Nacional de Epidemiología, descartó la llegada de letal virus a nuestro país. Descartamos completamente el alerta de coronavirus en el país. No tenemos casos confirmados de coronavirus, por lo cual todavía seguimos estudiando los protocolos de emergencia que tenía el país con el Ministerio de Salud. El especialista instó a la población a mantener la tranquilidad y seguir los canales oficiales del Ministerio de Salud, donde se informará sobre posibles nuevas alertas de este mortal virus. Así es, descartamos completamente un caso de coronavirus confirmado en el país. Lo que queremos es que la ciudadanía no se alerta. Ha habido muchos tips y whatsapp, pero no son oficiales. El Ministerio de Salud viene sacando información y alerta permanente en la página web e informando a todos sobre las cosas que van ocurriendo, por lo cual es importante eso. El Ministerio de Salud viene activando los protocolos de detección temprana de casos. Cuando llegan pacientes de la zona afectada de Hubei, China, los últimos 14 días que tengan sintomatología como tos, fiebre o discapacidad para poder respirar, deben ser rápidamente atendidos. Tenemos los protocolos activados tanto en el aeropuerto como también en el establecimiento de salud. Cuando el paciente llega, nos informan rápidamente y hacemos la investigación del caso de epidemiología y también tomamos la muestra a través del Instituto Nacional de Salud. El tener fiebre superior a 38 grados, dificultades respiratorias, además de aquellas personas que han llegado hace 14 días de la zona de alerta, son los pacientes sospechosos. Sin embargo, es importante saber que a la fecha, solo el 1,4% de casos confirmados de coronavirus se han registrado fuera de Asia.